Mosquitos Los mosquitos son insectos que pertenecen al orden diptera junto con moscas y tábanos, caracterizados por presentar un par de alas y también pertenecen a la familia culicidae. Se caracterizan por presentar un aparato bucal alargado llamado probóside y por tener escamas en las venas y contorno de las alas. Las hembras, al ser la mayoría hematófagas, son importantes desde el punto de vista sanitario ya que pueden ser vectores de distintas enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, la encefalitis, la filariosis, entre otras, afectando tanto al hombre como así también animales domésticos y silvestres. Existen más de 3.000 especies descriptas en el mundo. De esa cantidad, más de 200 se encuentran en Argentina. Los géneros más importantes que podemos mencionar son de la subfamilia culicinae, aedes y culex y de la subfamilia anofelinae, anófeles. Los mosquitos sufren una metamorfosis completa con estadios de huevo, larva, pupa y adulto, de los cuales los tres primeros estadios son acuáticos. Ahora vamos a hablar del primer estadio, que es el estadio de huevo. Luego de la ingesta de sangre, las hembras depositan entre 200 a 300 huevos, generalmente en la superficie del agua o también en suelos que se inundan en forma periódica. La disposición de estos va a depender de cada género. En el caso de anófeles, estos se encuentran aislados con flotadores a ambos lados, mientras que en aedes también se disponen en forma aislada pero sin flotantes. Mientras que en el género culex, los huevos se encuentran agrupados en balsas. En el agua, los huevos maduran en un periodo de 3 a 10 días, siempre dependiendo de la temperatura del agua. Ahora vamos al estado de larva. El periodo larval varía de 5 a 10 días. Existen 4 estadios larvales. Las larvas poseen una cabeza bien desarrollada, se alimentan de algas, bacterias u otros microorganismos de la superficie del agua. El género anófeles, a diferencia de los demás géneros, carece de sifón respiratorio, por lo que necesita tener el cuerpo paralelo a la superficie del agua para poder respirar. A través de espiráculos situados entre los segmentos abdominales 8 y 9. En cambio, los géneros culex y aedes sí poseen sifón respiratorio. En aedes, el sifón respiratorio es corto y robusto, mientras que en culex, el sifón respiratorio es largo y delgado. Tanto la presencia del sifón como la longitud del mismo, determina la disposición angular de las larvas con respecto a la superficie del agua, con la cabeza hacia abajo. Anteriormente mencionamos que habían 4 estadios larvales. Cuando la larva del cuarto estadio muda, pasa al estado de pupa. Las pupas son similares en los distintos géneros. Tienen un aspecto de coma, vista de lado, con un cefalotórax pronunciado. Son móviles, tienen un par de tubos en forma de trompeta en el tórax para respirar. El periodo de pupación es corto, generalmente de 2 a 3 días. Cuando está completamente desarrollado, a nivel de la parte dorsal del cefalotórax, se forma una hendidura, por donde el mosquito, ya en su forma adulta, sale rápidamente a volar. Y finalmente llegamos al estado de adulto. El mosquito, morfológicamente, tiene su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Se caracteriza por presentar una proboscide larga y delgada, preparada para perforar la piel, en el caso de la mayoría de las hembras, para alimentarse de sangre. Y preparado para perforar y succionar jugos, néctar, exudados vegetales, en el caso de los machos. Ambos lados de esta proboscide encontramos un par de antenas y un par de palpos maxilares, cortos en los géneros Aedes y Culex, y tan largos como la proboscide en el caso del género Anopheles. En cuanto a la disposición del cuerpo, en el género Culex y Aedes, es paralela a la superficie sobre la que se posan, por lo que la proboscide y el cuerpo se encuentran sobre dos ejes distintos. En cambio, en el género Anopheles, la disposición del cuerpo con respecto a la superficie sobre la que se posa es oblicua, pero en el mismo eje que la proboscide. En Aedes, una especie de ejemplo presente en Argentina es el Aedes aegypti, de color oscuro, con rayas blanco plateadas, tanto en las patas como en el abdomen. Las hembras son diurnas, con hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, y es vector de la enfermedad del dengue, también del zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. En Argentina también encontramos representantes del género Anopheles, que se caracterizan por presentar alas con manchas claras y oscuras y patas oscuras. Se desarrollan en las orillas de cursos de agua, con poca corriente y charcos, son de hábitos nocturnos y son vectores de plasmodium, agente causal del parudismo malaria, y también de la filariasis. Y dentro del género Culex, una especie común es el Culex pipiens, o mosquito de casa. Es de color castaño claro, se encuentra tanto en ambientes urbanos como silvestres, son nocturnos, y son vectores del virus de la encefalitis de San Luis y de la malaria aviar. Gracias por ver el video.